bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de k entramos en el quinto día de análisis de m21 la nueva colección de magic estamos con el color verde como estáis viendo en pantalla espero que os hayan gustado los días previos creo que m21 está siendo o va a ser una gran colección voy a ir rapidito como los días pasados y aún así se me extiende muchísimo el vídeo así que venga sin perder más tiempo vamos a por el color verde y comenzamos ni más ni menos que con azusa perdida pero buscando carta reeditada desde kamigawa que en su respectivo estándar cuando cuando nació la carta no había mucho juego y de hecho estuvo muchos años un poco olvidada hasta que bueno ahora parece ser que en poder encontrar un poquito un hueco y tal no veamos por tres es uno dos criatura legendaria es monje es humano humano es una buena buen tipo de criatura puedes jugar dos tierras adicionales en cada uno de tus turnos yo creo que en el actual estándar va a pasar sin pena ni gloria pues básicamente porque ahora mismo en estándar tenemos una enorme cantidad de cartas que hacen algo parecido de una u otra manera y no creo que esto sea mejor que un uro o que una espiral de crecimiento sinceramente eso sí no requiere azul como el uro y la espiral de crecimiento es solamente para el color verde pero vamos quizás en historic pueda tener un poquito más de opción en estándar yo no creo que vaya a ser jugada en limitado es buena yo creo que no en estándar es buena yo creo que no en otros formatos más antiguos si es una carta jugable y que ha llegado a ver pues eso un poquitito de juego en algún mazo concreto y desde luego la primera vez que la vimos llamó mucho la atención ya digo en kamigawa pero ahí quedó así que no es buena en limitado es muy circunstancial mazos muy concretos en construido una carta que bueno ya digo pues buenos recuerdos un dibujo muy chulo y una carta que que viene del pasado reeditada ahora para m21 roble puño lo vanillo por cuatro es un 23 pueblo arborio del tipo de criatura vale es un tipo de criatura que de hecho yo creo que hubo mazo de pueblos arborios en lorwin si no recuerdo mal hace un montón de años había un mazo de pueblos arborios si no recuerdo mal creo que sí bueno el caso es que a ver ahora mismo no ahora mismo no hay pueblos arborios en estándar no creo que haya ninguno que yo sepa habría que mirarlo siempre que robes una carta y eso ocurre todos los turnos el roble puño lo vanillo obtiene más dos más dos hasta el final del turno o sea que por cuatro es un 4-5 en tu turno y si robas más cartas gana más de ataque esta carta no es tan mala en limitado está bastante bien en el turno del rival es un 2-3 salvo que robes carta en principio no vas a robar carta en limitado en el turno del rival salvo casos muy concretos pero en general todos los turnos robas tu carta de turno y lo conviertes en un 4-5 por 4 de mana o sea en limitado es una carta muy buena y si tienes algo de robar cartas en tu mazo mejor todavía limitado muy buena carta sin duda y en construido es que el tema de que siempre que robes una carta o sea si robas varias cartas en el mismo turno gana muchos más dos es más dos es podría ganar la partida vamos a intentar ser objetivos la carta no es buena vale porque cuesta cuatro y por cuatro es una criatura 2-3 eso es el turno que la juega sin el turno del rival cuarto turno en construido ya tendrías que es quinto turno enderezar tener hechizos de robar cartas para que esto gane más dos más cuatro más seis pegue de seis de ocho creo que en construido no la vamos a ver jugar sinceramente porque ya digo porque al primer turno que la juegas y es muy importante ese turno en que jugar las cosas que hagan algo que tengan un impacto fuerte o que realmente sean poderosas y el primer turno no lo es esto es a partir del siguiente turno cuando va a empezar a ser buena así que el limitado me gusta bastante sobre todo si consigues algo de robar y en construido me sorprendería que llegase a jugarse sinceramente acechador de la enramada por cuatro es un 4-2 que debe ser bloqueado si puede si puede ser bloqueado y que cuando muere en ganas una vida por cada criatura que murió este turno pues yo diría que es una carta mediocre para limitado porque solamente aguanta dos es cierto que es obligatorio bloquearla te la van a bloquear con un 2-2 y ya está y cuesta cuatro y vas a ganar una vida porque ha muerto ella no dudo que mueran muchas más criaturas ese mismo turno verdad así que es mediocre para limitado yo intentaría evitar jugar esta carta en limitado y en construido no creo que sea jugable tampoco fauces pavorosas con osal una carta que han reeditado en los últimos años pues varias veces bueno creo que la primera edición fue exhalan no pero es que desde exhalan ha sido reeditado creo que dos o tres veces más o sea en dos años han reeditado tres o cuatro veces esta carta no sé la mitad un montón de veces bueno por si es un 66 arroya es una buena carta para limitado ya digo es un poco cara es un 66 pero tiene arrollar la hace bastante interesante y en construido es dinosaurio pero hay dinosaurios mucho mejores que este cultivar una reedición muy buena una carta súper jugada ahora mismo yo no sé hasta qué punto se va a jugar mazos que lleven verde pero no azul vuelvo a repetir ahora mismo el verde y el azul tienen aceleradores muy buenos que son la espiral de crecimiento y uro pero quizás el cultivar para mazos que no lleven ese azul pues sea sea la carta elegir la carta elegida mono verdes verdes rojas verdes blancas con otras combinaciones de colores bueno buscas en tu mazo dos tierras una la pones en juego girada y la otra la pones en tu mano o sea que está esta carta es un 2 por 1 por 3 de mana muy interesante y que además rampea es decir pone tierras adicionales en juego buena carta en limitado creo que está bastante bien es jugable en limitado y en construido obviamente pues es muy buena carta la veremos jugar seguro tiranodon soñoriento por 2 es un 3-3 defensor o sea que no puede atacar solamente para bloquear esta criatura pero mientras tengas una criatura con fuerza 4 o más puede atacar como si no tuviera defensor creo que en limitado está bien creo que es buena carta en limitado es un buen bloqueador para los primeros turnos y a partir del cuarto o quinto turno con el color verde es muy fácil que tengas alguna criatura de fuerza 4 o más y también puede atacar yo creo que en limitado está bien es jugable habrá que ver cómo es el resto de m21 en cuanto a limitado jugar un poquito quiero decir m21 probaremos la carta y veremos si realmente al final merece la pena no merece la pena porque el hecho de que a lo mejor no pueda atacar la hace mala no y en construido ojo en construido no es tan mala por 2 es un 33 es dinosaurio el mazo de dinosaurios querría un dinosaurio 33 por 2 que exige tener otra criatura de fuerza 4 más para que ella pueda atacar no sé si en construido el mazo de dinosaurios la llegaría a querer pero no es imposible no es imposible creo que es regular en limitado y regular en construido incluso en el mazo de dinosaurios no creo que vaya a haber juego en ninguno de los dos lados veremos tiempo al tiempo vale garganot gargan gargarot perdón gargarot anciano madre mía qué carta si la bestia buscada parecía buena esta es de lo más parecido a la bestia buscada por 5 es un 6 6 vigilancia alcance arrolla y que cuando ataca o cuando bloquee creas un toque entre estrés o ganas tres vidas o robas una carta es una criatura bestial yo creo que es una criatura más bien para mazos mid range para los mazos agresivos llegar a coste 5 es un poco más complicado para los mazos de control de base llevar esto no tiene mucho sentido porque no suelen pretender ganar atacando y tal aunque podríamos ver esto en algún mazo de control una copia o dos en mazos de control pero sobre todo lo veo para mazos mid range y para banquillos para banquillos contra contra mazos agresivos es que imagínate contra contra una mono red pues juegas esto y ya no te puede atacar y además es decir porque se ataca vas a ganar tres vidas y le bloqueas uno de los bichos y al siguiente turno te va a atacar con vigilancia de arrollar es muy bestia una carta tremendísima creo que eso sigue siendo mejor la bestia buscada vale la bestia buscada tiene más habilidades esta tiene sólo fue cuatro contrabilidades la bestia buscada tiene seis habilidades creo que es mejor la bestia buscada que esta carta pero esta carta también es buenísima o sea si la bestia buscada es un 9 sobre 10 esto es un 8 sobre 10 una carta muy buena no digo estrellas vale si la bestia buscada es un cuatro estrellas y media esto es un cuatro estrellas no diríamos monarca felino otra carta súper buena y súper interesante a una ver carga por cierto no he dicho si es bueno ilimitado alguna duda alguna duda sobre si esto es bueno ilimitado o sea si tienes esta carta has ganado la partida vale si no te la matan quiero decir si justo la juegas te la matan pues no pero si no te la matan has ganado ya la partida automáticamente con esto en mesa bueno en limitado y en construido sigue siendo buenísima monarca felino por tres es una criatura es una criatura 2-3 felino los otros felinos hay un montón de felinos en estándar ganan más uno más uno y tienen protección contra perros no hay muchos perros en estándar y si te encuentras algún mazo de perros pues le vas a destrozar con esto claro siempre que uno o más felinos que controlas hagan daño de combate a un jugador destruyes hasta un artefacto o encantamiento que controla ese jugador encima tiene una habilidad secundaria que puede ser bastante bastante útil la carta en sí no es muy buena porque es tres o sea normalmente los los buenos son de coste 2 los los comandantes buenos que dan más uno más uno al resto de criaturas del mismo tipo no entonces este cuesta uno más no es mala del todo pero yo creo que tampoco es que sea una bomba el limitado por tres una criatura 2-3 que a lo mejor hasta te da un extra algún otro felino que controles pues genial no es legendaria entonces el limitado es buena y en construido para un mazo de felinos lógicamente es una carta que tienes que llevar pero no creo que vaya a ser más bueno el mazo de felinos sinceramente carta curiosa buenecilla en limitado sobre todo si tienes bastantes felinos lógicamente en el mazo y en construido pues para el mazo de felinos que no creo no creo que vaya a ser muy bueno lo probaremos lo intentaremos pero tengo pocas esperanzas sinceramente empata fiero por tres es un 1-1 que cuando entra al juego puedes buscar en tu mazo una criatura de coste 6 o más mostrarla y ponerla en tu mano y luego barajar creo que es una reducción verdad es buena carta en limitado la carta es bastante buena porque si tú llevas en tu mazo pues un pino muy gordo que quieres buscarte porque es buenísimo y cuando lo juegas ganas la partida pues te lo buscas con el empata fiero y algunos mazos o sea en limitado es muy buena como digo y en algunos para empezar es un 2x1 o sea es es un 1-1 vale ya sé que el bicho es una caca pero te pone tu mejor criatura en mano básicamente vale y luego en construido es buena en mazos que puedan tener varias criaturas de coste 6 o más que puedan ser versátiles o útiles en diferentes circunstancias y te las puedes buscar con este empata fiero en función de lo que necesites en construido es jugable vale en limitado es muy bueno y en construido es jugable renacimiento fúngico por 3 instantáneo regresas el permanente objetivo de tu cementerio tu mano y si una criatura murió este turno creas 2 tokens 1-1 la carta es bastante buena en limitado yo creo que es bastante buena porque por 3 pones 2 1-1 como mínimo y además ojo que tienes que tener un permanente en tu cementerio normalmente lo que va porque si no no puedes lanzarla tienes que hacer objetivo un permanente permanente de tu cementerio o sea no vale conjuros o instantáneos tienen que ser cartas permanentes bueno el caso es que me imagino tengo 3 manas enderezados final bueno el turno del rival me mata una criatura mía digo vale pues renacimiento fúngico me la devuelvo a la mano y además pongo 2 1-1 esa velocidad instantánea creo que el limitado es una carta creo que merece la pena jugarla y en construido dudo mucho que esto vaya a ver juego ni siquiera en algún mazo de tokens o algo por el estilo porque tiene el requisito de recuperarte de tu cementerio ese un permanente para poner para poner 2 1-1 que tampoco es nada del otro mundo a lo mejor algún mazo de tokens pero lo dudo de hecho no hay muchos mazos de tokens ahora mismo que estén funcionando bueno llegamos a uno de los planes walkers más queridos de todos los tiempos de magic garrug y tenemos a garrug desatado por 4 y entra con 4 contadores de lealtad la primera habilidad más 1 hasta una que otro objetivo gana más 3 más 3 y arrollar hasta el final del turno que no está mal por menos 2 creas un token 3-3 y si el oponente tiene más criaturas que tú cosa que en principio no va a ocurrir en un mazo de garrug normalmente vas a tener muchas criaturas y normalmente si acabas de poner una criatura casi seguro que vas a tener más que el rival pero si ocurre que el rival tiene más criaturas que tú entonces le pones un contador al garrug es como si la habilidad costase solamente 1 en lugar de 2 y luego la del menos 7 que es la menos probable obtienes un emblema por el resto de la partida al comienzo de tu final de turno puedes buscar en tu mazo una carta de criatura y ponerla en juego y luego barajar tu mazo que tampoco es una definitiva con la que vayas a ganar automáticamente sino que es un poquito más a largo plazo pero que está bien ¿Cómo valoramos este garrug? pues no lo sé, a mí la verdad es que los otros planeswalkers de los otros colores excepto el azul, excepto Teferi, me han parecido flojos por ejemplo en el blanco el barriquet me ha parecido flojo equilibrado digamos, en lugar de decir la palabra flojos voy a decir equilibrados el barriquet, el blanco me ha parecido equilibrado el Teferi no, el Teferi del color azul me parece que sí que es realmente muy buen planeswalker de los que va a marcar una época luego en el color negro teníamos a Liliana que esa sí que la veía floja por no decir equilibrada, va a decir floja en ese caso un poco más o menos también la Chandra, en el color rojo la Chandra también era un poquito floja y este garrug está un poquito mejor que los otros tres colores pero por debajo del Teferi obviamente yo creo que no es ninguna locura de bueno este garrug corneador garrug por 5 es un 7-3, pega muchísimo en limitado es jugable, tampoco penséis que es una locura porque cualquier bicho que pegue 3 te bloquea y te lo mata muchos remuevel te lo van a matar también fácilmente porque solamente aguanta 3 y en construido obviamente es muy malo porque por 5 de mana en construido pues por ejemplo tienes este que es un 6-6, vigilancia, alcance de arroya cuando ataca o bloquea hace una habilidad y esto es una criatura vainilla, que eso suele decirse, sin habilidades por 5 un 7-3 ya está a punto, es mucho peor esto así que en construido es un 0 en comparación con otras cartas y en limitado yo la jugaría seguramente mi mazo verde sobre todo si tengo por ejemplo con un garrug claro que si tengo un garrug voy a ganar obviamente no lo he dicho, pero obviamente en limitado este garrug es muy bueno, cualquier planeswalker es muy bueno en limitado y el corneador garrug es bueno si además en limitado puede ser bueno si tu mazo tiene dopadores o cartas que te den a rollear o evasión o algo por el estilo heraldo de garrug por 3 es un 4-3 anti maleficio contra negro o sea que los mazos con remova al negro lo van a tener difícil para matarlo y es un 4-3, está bastante bien siempre que haces año de combate a un jugador planeswalker miras esa misma cantidad de cartas del top de tu mazo o sea, como pega de 4 normalmente vas a mirar las 4 cartas del top y puedes mostrar una criatura o planeswalker garrug que se encuentra entre ellas y ponerla en tu mano y el resto en el fondo de tu biblioteca en orden aleatorio la carta no es mala a ver, se están poniendo bastante de moda las mono verdes tanto en historic como en estándar querríamos jugar este heraldo de garrug en la mono verde de historic actual teniendo en cuenta que actualmente llevamos al yorbo es mejor el yorbo o es mejor el heraldo de garrug creo que es mejor el yorbo porque el yorbo es muy fácil que crezca a 6-6-8-8 en un par de turnos y es muy 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 bruto este tiene que hacer daño para hacer su habilidad y es un 4-3 por 3 yo creo que la carta no es mala del todo, vale con el Fodellianowar molaría mucho más si hubiese el Fodellianowar, vale para poder jugarla de segundo turno quizás de banquillo el heraldo de garrug contra algunos mazos te puede dar un poco de ventaja pero en general creo que no se va a jugar en estándar y en historic porque hay criaturas de coste 3 que son más potentes que esta, sinceramente a pesar de la potencial ventaja de cartas que nos puede dar el limitado obviamente pues es muy buena porque por 3 de mana un 4-3 con una habilidad extra tan buena como que vas a poder robar cartas extra pues es buenísima el limitado, muy buena el limitado pero en construido yo creo que al final no acabará habiendo juego alzamiento de garrug por 3 encantamiento cuando entran en juego si controlas una criatura de fuerza 4 o más robas carta es fácil que en color verde tengas criaturas de fuerza 4 o más pero normalmente van a entrar en juego pues que entran en el tercer turno ya es raro normalmente van a entrar en el cuarto o quinto turno criaturas de fuerza 4 o más, vale así que el alzamiento de garrug lo querrás jugar después para robar esa carta normalmente el caso es que las criaturas que controlas tienen a arrollar lo cual es muy interesante y siempre que una criatura con fuerza 4 o más entre al juego robas una carta bueno entonces es buena el alzamiento de garrug si tengo un mazo lleno de criaturas de fuerza 4 o más es jugable en limitado si no tienes muchas criaturas de fuerza 4 o más no merece la pena esta carta en absoluto y en construido obviamente es mala en construido ese tipo de cartas que por sí mismas no hacen nada dependen siempre de otras cosas no son buenas en general en construido y esta tampoco porque vayas a poder robar a lo mejor alguna carta en algún momento ya has perdido una carta al jugarla y el arrollar tampoco es tan determinante en construido es más importante quizás en limitado sabio nudoso por 5 es un 4-4 con alcance es tipo de criatura druida y pueblo arboreo mientras haya robado 2 o más cartas este turno obtiene más 0 más 2 y vigilancia pues es una buena carta para limitado por 5-1-4-4 alcance que con un poquito de suerte va a ganar vigilancia y va a aguantar 6 está bien para limitado una buena carta en limitado cualquier mazo delimitado la va a querer jugar ya si además puede robar cartas extra pues mejor todavía y en construido pues es demasiado mala por 5-1-4-4 muy flojo para construido intervención heroica instantáneo raro los permanentes que controlas ganan antimaleficio e indestructible hasta el fin del turno me parece bastante buena esta carta en limitado por ejemplo en limitado es buena porque simplemente ya es un counter o me atacas con todo te bloqueo con todo tal se van a morir todos mis bichos no porque les doy indestructible mira perfecto los permanentes que controlas no dice criaturas es que dice además permanentes o sea les da antimaleficio por si le hacen objetivo de alguna manera y además también les da indestructible por si los van a destruir la carta es muy buena la intervención heroica es un counter ya tenemos un counter en el color verde o sea no teníamos bastante con los counters en el color azul que ahora tenemos un counter en el color verde muy buena por solo dos de mana en color y verde es muy muy buena esta carta ya me veo los mazos las mono verdes las mazos mono verdes agresivos de pinos de criaturas grandes van a llevar intervención heroica seguro de base seguro y de banquillo más con barrazón todavía esta carta es muy buena el limitado es muy buena porque salva alguno de tus permanentes si consigues salvar más de uno encima la ventaja es brutal y en construido es igualmente buena esa es un rasgar el cielo rasgar el cielo va pues no intervención heroica indestructible mis criaturas y además robo carta porque tenía una bestia buscada que pega tiene fuerza 4 intervención heroica pues mira una de las mejores cartas verdes de la colección y por no decir una de las mejores cartas de toda la colección en general ventaja de la cazadora por 4 pon un contador más uno más uno sobre la criatura objetivo que controlas y luego esa criatura hace daño igual a su fuerza a una criatura objetivo que no controles es una carta que es bastante buena en limitado no es luchar es la mía hace daño a la tuya y encima como le pones un contador más uno más uno es posible que la mía sea suficientemente fuerte como para matártela así que en limitado es un buen removal es una carta valorarla tampoco muchísimo porque depende de que yo tenga mi criatura y de que no me la maten en respuesta pero en limitado es buena y merece la pena pero tampoco nos volvemos locos con ella y en construido no en construido hay removals mejores que este en el color verde de luchar o de hacer daño una criatura a otra que son bastante mejores que esto para construido no se verá no verá juego ímpetu tonificante por 3 instantáneo pones un contador más uno sobre una criatura que controlas y luego duplicas la cantidad de contadores que tenga esa criatura iba a decir nada este tipo de cartas no suelen ser buenas pero ojo se me está empezando ocurre ya un mazo de contadores tenemos la serpiente reptarroca imaginad que tenéis una serpiente reptarroca 3-3 o 4-4 o sea con 3 o 4 contadores más uno más uno le pones uno más y luego los duplica es que conviertes una serpiente reptarroca 3-3 en un bicho que pega de 8 y además arrolla y tiene protección contra multicolor y alcance es que tiene muchas cosas y esto es instantáneo o sea que tampoco no es un conjuro no te la estás jugando tanto a la hora de jugarlo puedes hacerlo a final del turno puedes hacerlo en cualquier momento que de pronto no se lo espere a velocidad instantánea vale veamos en limitado lo veo un buen truco por 3 como mínimo es un más 2 más 2 como mínimo como mínimo es que es un más 2 más 2 por 3 en limitado creo que es jugable como truco de combate bastante jugable si tienes criaturas con contadores más uno más uno mejor todavía y en limitado como digo buena y en construido en construido ojo ojo que podría volver la mono verde stumpy gracias a una cosa como esta atracos atracos tenemos el colector el coleccionista de pieles tengo un coleccionista de pieles 4-4 con 3 contadores más o más uno pues mira te pego de 10 no no pegaría 10 pegaría pegaría de 4-8 de 9 pegaría de 9 de 9 o sea que cuidadito con ímpetu tonificante que no es tan mala en construido puede que vea juego si surge una mono verde stumpy de verdad de las dedos para los bichos Joel Rael ermitaña de Mwombuli por 2 es un 1-2 siempre que robes tu segunda carta cada turno creas una ficha de felino verde 2-2 o sea mira imagínate segundo turno Joel Rael tercer turno hago uro y ya pongo además un 2-2 adicional ¿vale? aparte de que con el nuevo robas carta extra pones tierra de la mano un juego ganas 3 vidas y luego puedes pagar 6 para que hasta el final del turno las criaturas que controlas tienen fuerza y resistencia XX donde X es la cantidad de cartas en tu mano esta carta es buena lo que no sé es que clase de mazo tenemos un mazo una verde azul es obvio no es que nos lo están poniendo en bandeja mazo verde para tenerla el Joel Rael y otras cartas como uro o espiral de crecimiento y el azul pues eso para complementarlo y robar cartas puede ser una auténtica win condition esta carta vamos a ver entonces en construido la veo jugable la veo buena luego que al final se llegue a ver en algún mazo pues siempre va a depender de mil factores pero potencial tiene para ser jugable en construido una bomba no parece pero podría construirse un mazo en torno a ella y ver si funciona y luego en limitado también depende mucho del mazo no es nada mala pero necesitas algo de robar extra si no tienes nada de robar extra la primera habilidad no le vas a sacar partido y la segunda habilidad cuando llegas a 6 de mano vas a tener en mano una o dos cartas nada más entonces no vas a conseguir nada así que en limitado va a ser muy dependiente de que tengas la posibilidad de robar cartas extra que suele ser difícil en el color verde especialmente y en construido va a depender de si es fácil montar un mazo para hacerla funcionar o que encaje ella misma en un mazo de robar cartas y con criaturillas al menos alguna bueno la vida sigue nunca mejor dicho por uno verde instantáneo ganas 4 vidas si una criatura murió este turno en vez de eso ganas 8 vidas esto con el vito el vito de la carta negra esa que el oponente pierde vidas igual a las que tú ganas si haces que muera una criatura tuya o sea es que ya me estoy imaginando un mazo golgari verde negro con la vida sigue y con vito es que es fácil que alguna de tus criaturas muera las puedes sacrificar incluso con hornos o con lo que tú quieras con el gato y el horno estas ganan 8 vidas básicamente por un mana verde instantáneo nunca habían sacado una carta que por un mana ganas es 8 de vida si una criatura murió ya sea tuya o del oponente madre mía vito con la vida sigue vale esta carta construido tiene ese potencial vale un mazo de estos de ganar vidas que le pueda sacar partido a esta carta y en limitado salvo que tengas un vito en el mazo no creo que tengas ningún tipo de interés jugar esto en limitado yo creo que en limitado no es bueno es que además es instantáneo no creo que en limitado merece la pena jugarlo vale te digo a pesar de las 8 vidas que puedes ganar fácilmente en limitado con esto no sé si merece la pena salvo que tengas alguna sinergia con ganar vidas quiero decir vale y en construido le veo también esa posibilidad no es una carta buena en general pero es que nunca había visto tantísimas vidas por tan poquísimo mana así que eso es lo que me abre la duda carta mala en limitado mala en construido vale la carta es mala en sí porque no hace nada real nada de impacto en la partida pero con sinergias puede que vea juego o sea es una carta que creo que es mala en limitado en construido y es posible que la veamos jugar en construido y es posible que la lleguemos a ver también en limitado con mazos que tengan sinergia con ganar vidas visionario de llano guard por 3 es un 2-2 que cuando entra en juego robas carta y queda mana verde esta carta en limitado es buenísima porque no pierdes carta y encima tienes un acelerador de mana esta carta es un 4 estrellas en limitado es muy muy buena vale y en construido en construido no es mala del todo tampoco eso de el hecho es que no pierdes carta lo juegas te aceleras para el futuro vais a ver que esta carta se va a jugar en construido obviamente en mazos de criaturas grandes pero la veremos jugar en construido y en limitado es muy buena Dilophosaurio iracundo por 4 es un 2-2 con toque mortal que cuando ataca si controlas otra criatura si controlas una criatura con fuerza 4 más él gana más 2-2 hasta el final del turno creo que en limitado es normalita es muy fácil que pueda pegar de 4 cuando ataca pero normalmente va a ser un 2-2 aunque tiene toque mortal creo que en limitado es normalita que está bien se jugará si la jugaría en limitado bien pensado y en construido no haber juego por 4 son 2-2 en construido básicamente no tiene mucho impacto por mucho toque mortal que tenga o porque pueda ganar más 2-2 no lo hace buena y ni aunque sea un dinosaurio para el mazo dinosaurios enredadera del portón por 1 verde es un muro que no puede atacar 0-3 que pagando 2 y sacrificando una criatura con la habilidad de defensor o sea sacrificando otro muro entre comillas robas una carta esta carta ha visto juego en los mazos de muros y ya está vale o sea que en construido es mala salvo en el mazo de muros es que es una redirección vale por eso lo estoy comentando y en limitado en limitado si la llevaría si la tendría en cuenta en banquillo contra algún mazo muy rápido muy agresivo la tendría en cuenta pues eso por el primer turno ya juegas un 0-3 y ya vas a bloquear un montón de vidas al rival y luego si te van a matar o si te sobra y tal y quieres robar carta pues mira robas una carta entonces es buena en limitado para banquillos sobre todo ya digo y en construido es buena para el mazo de muros pero fuera de eso la carta en sí no es buena obviamente la carta no es buena felino engreído sobra lo de engreído ¿no? es felino no hace falta por 3 es un 2-1 felino obviamente que cuando entra en juego pone un contador más un más uno sobre una criatura objetivo que controlas que puede ser el mismo ¿vale? sobre otra o sobre el mismo o sea que por 3 es un 2-1 o un 3-2 lo que tú quieras cada criatura que controlas con un contador más un más uno sobre ella tiene la habilidad de arrollar o sea que por 3 es un 3-2 arrollar o le da arrollar a otra criatura tuya que tengas creo que en limitado es buena ¿vale? eso de darle de darle arrollar a otra a otra criatura es útil sobre todo en limitado ese típico 4-4 que tienes o 5-5 darle arrollar pues puede ser muy útil para ganar una partida con los chumbloqueos y en construido no creo que esto se vaya a jugar ¿vale? porque por 3-1-2-1 que pone un contador sí y tal pero habrá felinos mejores en construido seguro que repasamos seguro que si repasamos las cartas que hay de felino en estándar lo vamos a ver así que nada jugable en limitado bueno decir ya en limitado y en construido en jugable fuerza primordial por X y verde conjuro la criatura objetivo gana más X más X hasta el final de turno o sea si pago 5 de mana pues doy más 4 más 4 una criatura objetivo es conjuro cuidado con eso y luego lucha con esta otra criatura que no controles bueno por tanto esta carta en limitado como es un removal prácticamente directo contra otra criatura del rival es buena carta en limitado esta es muy buena carta en limitado la vas a querer siempre en tu mazo de limitado que lleve verde y luego en construido en construido no la veo injugable en algún banquillo para tener una especie de removal que también es dopador a la vez porque es dopador y removal a la vez entonces para algún banquillo fuerza primordial podría entrar para esos tengo una mono verde estompi o una mono verde de criaturas grandes o una grula agresiva me meto fuerza primordial llego a 4, 5, 6 de mana y aparte de que mato tu criatura estoy dopando también a la mía entonces tengo un ataque muy fuerte así que la carta no es injugable en construido creo que podría haber algo de juego en algún banquillo no creo que de base vaya a merecer la pena llevarla sinceramente y el limitado es muy buena carta lógicamente es un anticriaturas o mi querida Adriada Kirion por 2 es un 1-1 que cada vez que juegues un hechizo coloro que no sea verde le pones un contador más 1-1-1 así que la Adriada Kirion en el mazo adecuado puede crecer mucho el limitado puede ser buena ¿vale? si tienes un mazo con poco peso en el color verde y mucho peso en otros colores ¿vale? se puede hacer buena puede ser 3-3 4-4 5-5 el limitado creo que es buena y en construido en su día era muy buena en su día tuvo un par de mazos que la usaron en formatos variados ¿vale? en diferentes formatos incluso en vintage era una carta muy buena ¿no? entonces en construido puede llegar a ser jugada lo que pasa es que han cambiado mucho las cosas han pasado muchos años desde que esta carta fue buena y hoy en día hay que invertir demasiado en hacerla buena y ¿para qué? para que te la maten o te la suben a la mano con un ladrón solo atrevido y pierdas todos los contadores entonces en construido esta carta ya no es lo que era ya no es buena como era antes ¿vale? pero en limitado sí que es bastante jugable astucia del guardabos que por uno verde más uno más uno y antimaleficio a una criatura objetivo que controlas así que es un buen truco un muy buen truco para limitado y en construido yo creo que ya a día de hoy no vamos a ver esta carta sobre todo viendo la... ¿cómo se llama? es que como se llama no me sé el nombre todavía viendo la intervención heroica existiendo la intervención heroica cuesta un mana más pero es que es tan buena en comparación con esto que para qué te vas a complicar la vida con astucia del guardabos que si puedes meter la otra la intervención heroica así que esta carta es un muy buen truco para limitado pero nunca la veremos jugar en construido supongo regreso a la naturaleza el naturalizar mejorado ¿no? por dos instantáneo destruye artefacto encantamiento o exilia carta de un cementerio una carta muy buena que la veréis jugar en banquillos todo que la vayamos a ver de base nunca ¿es buena en limitado? no, en limitado no la pongáis nunca de base en un mazo en general salvo que el formato esté lleno de artefactos y encantamientos que no es el caso yo creo de M21 o de sinergias con el cementerio que tampoco es el caso de M21 así que de base en limitado no, banquillos sí hay que tenerla en cuenta y en construido en banquillos se está jugando porque es una reyección que está ahora mismo en estándar así que se juega de banquillo y se va a seguir jugando de banquillo entrar en conflicto por uno verde el oponente instantáneo el oponente objetivo sacrifica a una criatura con la habilidad de volar lo mismo de antes es una carta circunstancial si el formato estuviese plagado de voladoras esta carta sería muy buena ¿vale? se jugaría de base en limitado pero como no es el caso porque ya no he visto más o menos todos los colores y todas las cartas de M21 es una carta entrar en conflicto que bueno hay que tenerla en cuenta para el banquillo ¿de acuerdo? en limitado y en construido lo mismo en construido creo que es un poco peor porque los mazos de voladoras en construido suelen llevar muchas voladoras pequeñitas pues sacrifican la peor y ya está ¿no? pero vamos por un solo mana verde carta de banquillos jugable en limitado jugable en construido no me parece mal por cierto ¿sabéis lo que mata el entrar en conflicto? surcadoras de sueños eso hay que tenerlo en cuenta dientes de sable agresivo por 4 es un 3-3 al final del turno si una criatura murió le pones un contador más uno más uno y lo enderezas pues es una buena carta para limitado por 4 es un 3-3 pero como es fácil que mueran criaturas va a ir creciendo y además lo enderezas después de ello así que genial para limitado es una carta que está bastante bien está aquí va a ser 3-3 4-4 5-5 fácilmente en construido obviamente es demasiado malo es felino por cierto para el mazo es felinos pero no creo que por 4 es un 3-3 santuario de la cosecha provechosa por 3 altar ¿vale? para el mazo de altares al comienzo de tu primera fase principal ¿vale? la primera fase principal de combate o sea la fase que va después de robar agregas X maná de un color cualquiera donde X es la cantidad de altares que controlas es lo que he dicho ya varios todos estos días ¿no? porque hemos visto que hay un altar en cada color en Historic hay altares también de los originales de Kamigawa uno de cada color yo creo que ese mazo no va a ser bueno la gente lo va a intentar montar nos echaremos unos loles juntos intentando montar mazos de altares y ahí quedará la cosa en construido y en limitado en limitado si tengo 2 o 3 altares en mi mazo me los intentaré meter ojo que son legendarios ¿vale? no puedes tener 2 iguales en juego entonces si tengo un mazo de 3 colores y un altar de cada color pues lo mismo me animo y los juego pero habrá que ver habrá que probarlo y a lo mejor dices es que ni con esas merece la pena porque son muy malos en principio no son buenas cartas ¿vale? ni para limitado ni para construido a una de las mejores cartas de la historia del juego el cieno carroñero por 2 es un 2-2 ¿vale? por 2 es un 2-2 ¿vale? cieno no tiene ningún tipo de criatura buena pero pagando 1 verde exilias una carta objetivo de un cementerio con todos los uros croxas sinergias con cementerio que hay hoy en día ¿no? de tantos tipos la carta es buena de por sí se juega incluso de base en los mazos y en los formatos que lo requieren y si es una carta de criatura encima gana más uno más uno y ganas una vida entonces por ejemplo contra una monorred le matas un par de bichos jugas el cieno se los exilias lo subes a 4-4 has ganado dos vidas y se acabó la partida para el rival ¿no? el cieno carroñero es muy bueno a ver normalmente es una carta que apunta más a banquillos ¿no? pero luego al final si el formato tiene mucho cementerio lo acabas viendo de base a día de hoy en el estándar actual ¿se jugará de base el cieno carroñero? no es imposible depende de cómo cambie el estándar con M21 no somos adivinos no lo sabemos ¿no? pero de banquillo va a estar seguro en los mazos con verde y a veremos si de base también pero de banquillo seguro ¿no? es muy bueno por eso va creciendo ganas vidas exilia cartas en general de los cementerios y por dos es un 2-2 en limitado muy buena carta en limitado es muy fácil que crezca lo suficiente como para que ganes la partida con él incluso así que una carta muy buena para limitado y muy buena para construido de las mejores cartas de la historia de Diego del juego entrenamiento setesano lo acaban de editar enteros y ya lo están editando en M21 es que me da la sensación de que esta colección de M21 que no tiene ni lore ni una temática el año pasado teníamos la temática de las chandras ¿no? lore no suele haber de colección básica vale pero sí una temática ¿no? yo lo que veo este año de M21 es que me da la sensación de que no les ha dado tiempo les ha pillado el toro y han metido las cartas un poco va pues mete estas que no no son no van a romper nada quiero decir ¿no? como que no les daba tiempo a completar bien la colección y han sacado las cartas un poco de cualquier manera es la sensación que me está dando bueno entrenamiento setesano ya sabéis que es una buena carta se juegan los mazos de auras por dos encantas una criatura robas carta y le das más uno más cero y arrollar ya digo para mazos de auras fundamentalmente es una carta bastante buena es buena en construido y no es mala en limitado en limitados jugables sobre todo en si tienes criaturas con habilidad de evasión ¿vale? para darles ese más uno más cero pues mira y robas una carta pues mira bienvenido sea y si tienes inercias con encantamientos mejor todavía lógicamente tiradora de basto cielo por uno es un 1-2 alcance que pagando 3 hace un punto de daño a la criatura objetivo con habilidad de volar si hubiesen muchísimas criaturas voladoras en M21 se jugaría de base en limitado si no no se va a jugar de base en limitado se tendrá en cuenta únicamente para los banquillos en construido ni de base ni de banquillo a pesar de ser elfo que es un buen tipo de criatura esta carta no la vais a ver jugar nunca en construido ni en banquillo ni en base ni nada y en limitado es mínimamente jugable hay que tenerla en cuenta para banquillos nada más tejetrampas otra redicción por 2 es un 1-3 alcance y siempre que bloquee a una criatura voladora gana más 2 más 0 hasta el final del turno lo mismo que decía antes esta carta si se puede meter en un mazo delimitado por 2 1-3 y alguna voladora te vas a encontrar en todas las partidas entonces está bastante bien para limitado y si hay muchas voladoras pues mejor todavía se puede jugar de base perfectamente limitada en construido es demasiado mala yo creo que hay cartas con alcance o contra voladoras que otras voladoras en general que son mejores que esta a ver si la azorius flyers fuese un tier 1 veríamos muchos mazos que llevan verde con tejetrampas de banquillo contra azorius flyers sería muy buena pero como azorius flyers no es tan buena pues esto no lo estamos viendo pero podríamos llegar a verlo como digo pero es una carta que no se va a jugar nunca en construido en principio porque ya digo azorius flyers no es un mazo tier 1 ni lo va a ser supongo y el limitado es una carta que bueno merece la pena jugar de base hace un buen trabajo y es un salvavidas contra esas voladoras que te pueden comer tejedra de telas de esporas por 3 es un 1-4 con alcance y antimaleficio contra azul y siempre que recibe daño ganas una vida y creas un token 1-1 para el limitado es buena carta para el limitado es una carta por lo mismo de antes por 3 es un 1-4 alcance perfecto no le pueden hacer objetivo con hechizos o habilidades azules perfecto los rivales y además es un buen bloqueador es un 1-4 y además que cada vez que bloquea pues ganas una vidita y pones un token 1-1 y lo saca al oponente ya no va a andar aquí atacando a lo loco porque cada vez que bloquees con esta tejedra haces algo en construido en construido es demasiado mala por 3 es un 1-4 con esas cosas esas habilidades que muchas veces no van a tener impacto entonces en construido no se va a jugar nunca ni de banquillo siquiera y el limitado el limitado sí que es maja sí que hace cositas también estas dos también son reediciones bueno en todo un aplastador por 3 es un 3-4 pagas uno lo sacrificas para destruir artefacto o encantamiento es una criatura que es un 4 estrellas en limitado porque por 3 es un 3-4 es una criatura muy grande para su coste que encima tiene una muy buena habilidad que puede que uses o puede que no pero sigue siendo un 3-4 por 3 entonces 4 estrellas en limitado y 4 estrellas en construido una carta que hemos visto jugar muchísimo normalmente el brontodon en construido se juega más de banquillo pero si el formato está muy lleno de artefactos y encantamientos yo diría que es el caso ahora mismo ahora un poquito menos quizás con la prohibición de los fuegos de la invención entonces aún así el brontodon aplastador lo ves de vez en cuando de base lo que pasa es que a ver ha salido una carta que es mejor que esta que se llama destruye gemas bueno no es mejor pero digamos que ocupan el mismo hueco el mismo slot en tu mazo así que están ahí en disputa creo que es mejor el destruye gemas pero bueno sigue siendo una carta muy buena y muy jugable y además es dinosaurio para el mazo de dinosaurios así que muy buena en limitado muy buena en construido crecimiento titánico más 4 más 4 a velocidad instantánea por 2 muy buena en limitado porque es un excelente truco y y si algún día vuelven los mazos estompi verdes de dopadores pues es posible que volvamos a ver jugar esta carta pero de momento de momento no se está jugando en construido o no se ha jugado en los últimos tiempos ninguna carta parecida en construido pero nunca las desdeñéis nunca las olvidéis porque pueden volver dependen del mazo dependen de los tipos de criaturas y del metajugo más que nada rastrear por 2 conjuro adivinas 3 es decir mira las 3 cartas del top y las puedes poner arriba o abajo con el orden que tú quieras y luego muestras la primera carta de tu biblioteca si es una criatura o tierra robas carta ¿qué es esto? es un manipulador de biblioteca en verde o sea es un típico manipulador que debería ser azul y lo han sacado en verde directamente o sea es por 2 adivino 3 y robo 1 porque te vas a dejar arriba una que puedas robar basta con que sea criatura o tierra es que estoy intentando valorar la carta si es buena si es jugable si no es jugable en construido o en limitado por cierto una de las peculiaridades mucha gente dice oye ¿por qué esto lo llaman core set o M21? ¿por qué lo llaman colección básica? por este tipo de cosas hay explicaciones que en las colecciones que no son colecciones básicas el resto de colecciones no hacen por ejemplo aquí explican cómo funciona la habilidad de adivinar es una carta de relleno tanto para limitado como para construido a mí no me convence demasiado en limitado yo no la jugaría y en construido lo más probable es que nunca llegue a haber juego así que seguramente nos acabamos olvidando de este rastrear no es un once upon a time en construido o cicotrufa por 3 es un 2-2 no sé si lo sabéis las trufas las trufas son los hongos setas son los hongos que salen debajo de la tierra es que la gente a veces dice unas cosas las trufas son de chocolate no, no la trufa es un hongo se encuentra debajo de la tierra y a los cerdos y a los jabalíes les encantan las trufas tienen muy buen olfato y aunque están bajo tierra ellos las huelen las persiguen se las comen y no sé si lo sabéis pero un kilo de trufas un kilo de trufa buena la trufa la trufa buena un kilo de trufas pues puede valer 5.000 10.000 euros o algo así entonces bueno el hocico trufa para que lo sepáis por si no sabéis lo de los cerdos y los jabalíes que les encantan las trufas pues son carísimas están muy buenas bueno pues por 3 es un 2-2 que cuando entra al juego o pones un contador más uno más uno sobre él o ganas 4 vidas o sea por 3 es un 3-3 o un 2-2 que ganas 4 vidas creo que es una buena carta enlimitado yo la jugaría por 3-1-3-3 bueno está bien para enlimitado está bastante bien y si necesitas ganar las vidas pues también las tienes la opción y para construido para construido es un 0 esta carta en algún banquillo contra monorets merece la pena jugar por 3-1-2-2 y ganar 4 vidas o algún mazo con sinercias con ganar vidas voy a decir que en limitado la carta es buena es bastante jugable en limitado y voy a decir que en construido en construido voy a decir que no es buena no es mala del todo creo que tiene una mínima puerta ahí de entrar en algún mazo en algún banquillo algún mazo de sinergia con vidas o con contadores que tiene toda esa versatilidad de los contadores de las vidas de no ser mala del todo pero bueno es buena en limitado mala en construido y guarda guarda de los bosques no el guarda bosques el guarda de los bosques por 6 es un 5-7 vigilancia que siempre que sea objetivo de un hechizo de habilidad de un oponente puedes robar dos cartas encima eliges para el limitado está muy bien por 6 5-7 vigilancia o sea puede atacar y bloquear y aguanta muchísimo aguanta 7 es muy difícil que te la maten en un ataque o en un bloqueo así que genial y si le intentan hacer algo haciendo el objetivo robas dos cartas muy buena el limitado muy buena el limitado sí 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 es infrecuente no la vais a ver demasiado en las mesas pero se verá una carta muy buena para el limitado y para construido es un 0 o sea no puedes jugar por 6 un bicho que pega de 5 y que no hace nada más que tener vigilancia y que si le hace un objetivo puede robar dos cartas muy mala para construido no la vais a ver nunca construido y para terminar el color verde azote del bosque salvaje una hidra que cuesta x y verde es un 0-0 pero que entra con x contadores más uno más uno sobre ella y siempre que uno o más contadores más uno más uno se pongan sobre otra criatura que no sea la hidra que no sea hidra que controlas pones un contador más uno más uno sobre azote del bosque salvaje es decir que podría entrar en un mazo de contadores la otra criatura no puede ser hidra pero hemos visto antes una carta que ponía contador más uno más uno duplicaba la cantidad de contadores más uno más uno sobre la criatura instantáneo de coste 3 tenemos la serpiente reptarroca tenemos coleccionista de pieles tenemos algunas hidras que no son nada malas en estándar actualmente y ahora viene otra hidra más azote del bosque salvaje que podría llegar a ver juego no es mala del todo esta hidra en el mazo de contadores o en un mazo de hidras o algo así pero no es la mejor hidra de todas pero tiene su potencial y bueno pues nada con esto terminamos el color verde me ha gustado mucho el color verde y el azul creo que son los dos mejores de M21 sin duda nos faltan las cartas multicolores y las cartas incoloras nos faltan los dos extremos del rango multicolor varios colores o ningún color pero eso lo veremos en el siguiente vídeo espero que el vídeo de hoy os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo gracias y hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo